Cuando piensas sobre comida deliciosa, te imaginas esto, ¿verdad? Platos caros, presentación perfecta. ¿Pero qué me dirías si te dijera que hay lugares que sirven la comida sobre un skate? Servida dentro de un zapato, o simplemente grandes volúmenes de comida arrojados sobre la mesa. Si crees que es así como come la gente sin educación, pues te equivocas, ya que durante este video verás que tanto estos como otros platos se están sirviendo entre los más diversos restaurantes alrededor del mundo. O bueno, por lo menos así era antes de esta estúpida pandemia. Exquisitas preparaciones servidas de una forma tan increíble que lo podrás considerar toda una experiencia. Así que escápate mentalmente de tu encierro y disfruta de este distractor top porque soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos platos que no creerás como se sirve. Número 8. Un desayuno muy ordenado. Comenzamos este bizarro y culinario top con un restaurante que en Inglaterra estaba haciendo todo un furor para los asiduos al orden. Ya que queriendo diferenciarse de otros locales que servían desayuno, no halló nada mejor que reinventarse y presentar sus desayunos de una manera un poco más peculiar. Tal como lo puedes apreciar en la imagen. Los amantes del té y también fanáticos del orden literalmente encontraron el paraíso de la tierra al ver como los cotidianos desayunos ingleses eran servidos en una especie de estante de miniatura. Sándwiches, pastelitos y otras exquisiteces, todas bien ordenadas en este pequeño estante. La verdad, si a mí me sirvieran algo así, no sabría si comerlo o llevarlo para ponerlo de adorno en mi casa. Porque de verdad, esta presentación está de lujo. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en un skate o una patineta? Seguramente hay chicos en las plazas haciendo toda clase de piruetas en ellas. A nadie se le pasaría por la cabeza que pueda ser un instrumento usado en un restaurante. No obstante, y aunque te cueste creer, alguien lo pensó, le quitó las ruedas, las lavó y ¡voilá! Sin lugar a dudas, una de las creaciones más controversiales que han sido implementadas a la hora de presentar un plato. Sin embargo, puede que tenga cierta ventaja, ya que cuentas con una gran superficie, espacio suficiente para meter toda la comida que quieras. No sé tú, pero en cuanto a mí, estas cosas están tan pensadas para poner los pies que no me termina de dar confianza. No importa qué tan limpia esté, siento que sigue sucio. De seguro los amantes del skate piensan todo lo contrario. Lo normal es que tus huevos revueltos al desayuno lleguen a una paila o sartén pequeño a la mesa. Pero qué me dirías si en un restaurante, este mismo plato llegara servido en una pala de jardín. Sí que sería raro, ¿verdad? No obstante, en un local de Barcelona, implementaron esto y no tan solo con huevos, sino que con diferentes preparaciones las que, como eran de esperarse, llegaron a internet dejando estas curiosas imágenes. Para ser sincero y mirando las imágenes, y a diferencia del estúpido skate, no me causa rechazo y con gusto me atrevería a comer algo servido de esta manera. Te ocurre lo mismo a ti. Eso sí, solo espero que estas palas no hayan sido ocupadas antes para remover la tierra. Número 5. Un café vegano, por favor. En esta posición, nos topamos con un restaurante en Australia que si eres un hipster, o de alguna tendencia alternativa, tienes que visitar sí o sí. Claro, cuando salgamos del confinamiento. El asunto es que específicamente en Truman Café de Melbourne, presentaron lo que según ellos, es lo último en tendencias a la hora de tomarse un café. Ya que sabiéndose que en el mundo hipster, el café y el aguacate son inseparables a la hora de escoger un local, se les ocurrió la idea de servir un café con leche en la piel de esta fruta. Naciendo así su mayor orgullo, el abolate. Ya sabes, una mezcla de avocado y latte. Unos absolutos genios para algunos, mientras que para otros, la demostración de que a veces la diodes humana también puede ser tendencia. Ahora la pregunta es, ¿por qué un aguacate? Según los entendidos, es debido a que el alimento se ha convertido en el objeto del deseo de la comunidad hipster internacional, por lo que en consecuencia, el abolate vendría siendo como la mezcla perfecta para esta comunidad. Fue tal el éxito que otros locales no quisieron quedarse atrás, como por ejemplo el bar Locals Corner, ubicado en el norte de Sydney, quienes quisieron generar una competencia, instaurando en su local, la brillante y a la bestudosa idea de servir café en una taza hecha con la mitad ahuecada de una zanahoria. La verdad desconozco si esta creación tiene un nombre oficial, como el abolate, pero no lo sé, no estoy seguro si quiero que mi café sepa zanahoria. Pero hoy, no hay regla para los gustos. Como lo puedes ver, dos tendencias que si eres fanático de lo bizarro y poco convencional, debes probarlo alguna vez en tu vida. Número 4 ¿Qué pensarías si, cuando por fin puedas salir de tu casa y te dirijas a celebrar a un restaurante, la mesa no tenga platos y solo cuente con un gran mantel blanco y nada más? De seguro pensarías que aún se están armando luego del encierro. Sin embargo, esta experiencia ya estaba siendo implementada y no porque se la hayan olvidado poner los platos, sino de adrede. Lo que ocurre es que un local de comida italiana quiso experimentar con la intrigante idea de servir todo tipo de pastas directamente a la mesa. Idea que quedó plasmada en esta curiosa fotografía. La verdad es que como primera impresión es algo desconcertante. No obstante, las familias con hijos que han vivido la experiencia aseguran que les ha gustado, aclarando que la cantidad de comida que sirven es tan grande que además de comer, los niños se entretienen jugando con la comida. Sin embargo, uno como civilizado no puede dejar de pensar que la comida debe ir en platos. No importa si la mesa está limpia, al igual que el skate, se siente sucio otra vez. ¿Qué opinas tú? Número 3 Los tiempos han cambiado, permitiendo grandes avances en diversas áreas como por ejemplo en la ropa, en donde los materiales son de tal calidad que ni siquiera hay que plancharlas para que luzcan aceptables. Logrando así un gran ahorro en las labores del hogar. Pero ¿qué hacer con la enorme cantidad de planchas que se han dejado atrás? Pues el chef de un restaurante dio con la solución, poniendo estos artefactos como instrumento de presentación para sus preparaciones, dejando esas increíbles imágenes en redes sociales. A pesar de que el resultado puede ser discutible, indudablemente que es una novedosa técnica de presentación, siendo tema de debate en diferentes plataformas dedicadas a esta temática. ¿Cómo se habrá ocurrido esta idea? Déjame tus teorías en la caja de comentarios. Número 2 Si ya hemos visto comida sobre una mesa, en una plancha, o servida sobre un skate, ¿cómo es que se podría competir contra eso? ¿Qué se te ocurre a ti? Esa misma interrogante se planteó el dueño de ese restaurante, interrogante que respondió volviendo a lo más básico, realizando una retrospectiva de las tareas que realizaba su madre cuando pequeño. Así halló la manera de dar forma a sus preparaciones con una presentación única. Una manera bastante original de ver sobre la mesa, pero que según su creador, es bastante útil, ya que por lo general los alimentos que adquieren esta forma son los que se fríen como el tocino u otros similares. Alimentos que como sabemos ocupan más alto aceite, por lo que esta preparación es una forma para asegurarte de que no vas a manchar tu ropa, o al menos, hasta que el aceite escurra un poco. Así que según él, esta presentación significa dos cosas. Primero que este tipo de tendencias llegó para quedarse, y segundo y más importante, un reconocimiento y homenaje a su abnegada madre. Número 1. Comida en la suela. Y para completar estas insólitas tendencias que se están produciendo, perdón, que se estaban produciendo, en el primer lugar nos quedamos con la extraña implementación que había adoptado uno de los restaurantes más lujosos de Las Vegas en Estados Unidos, establecimiento que se animó a literalmente poner los pies sobre la mesa. El mundo de lo culinario está repleto de obras maestras. Chefs pasan días, meses e incluso años perfeccionando sus platos de tal manera que cuando sean servidos, el comienzal quede completamente sorprendido. Sin embargo, no todos los chefs son iguales, ya que hay algunos que rompen todas las reglas, y sirven sus platos de nada más ni nada menos que un zapato. Zapatos, botines, tenis y hasta chanclas, se hicieron presente para contener los alimentos más gourmet que te puedas imaginar, en una combinación que hasta el día de hoy, algunos aún no lo logran asimilar, pero que indudablemente a todos les ha llamado la atención. ¿Te atreverías a comer en ese tipo de presentación? No sé, tal vez puedas darle un sabor especial a las preparaciones, claro, siempre y cuando estos calzados no hayan sido usados, o si no, prepárate para el sabor a queso roquefort en todos los platos. Y en cuanto a ti, de todos estos platos que ya vimos, ¿cuál fue el que te pareció más original? Déjamelo saber en la caja de comentarios, debido a que este video ya ha llegado a su fin. Soy Breakman, y este ha sido tu break. Gracias. 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 Gracias.